Hola, hoy vas a ver cómo instalar los soportes de una persiana veneciana. Veneciana. Instalación de soportes. Las venecianas vienen con dos soportes para su instalación a pared o techo, que van sujetos al montante superior de esta. Para sujetarlos al montante no tienes más que deslizar las dos patillas que sobresalen del soporte dentro del montante y sujetándolo deslizas el mecanismo de sujección que tiene que quedarse en contacto con el montante de la persiana. Para liberarlo no tienes más que abrir el mecanismo de sujección y sacar el soporte. El soporte dispone de dos orificios para instalar a pared y otros dos orificios junto al eje para instalar a techo. Ahora vamos a ver el caso de instalación a pared. Encara la parte delantera del montante en las dos patillas del soporte. Pon el montante en posición horizontal y desliza la patilla del mecanismo de sujección. Para liberarlo suelta el mecanismo de sujección y extrae la veneciana. Para facilitar la faena hazlo siempre con la persiana recogida. ¿Te gustó el vídeo? Si es así no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si quieres aprender más acerca de las venecianas visita puntohogar.com Si te queda alguna duda sobre este tema deja tu comentario para hacérnoslo saber ahora mismo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales.